¿Saben por qué Argentina está mal? Coño, porque el socialismo no funciona. Y Argentina ha estado aplicando ese tipo de ideas y los resultados han sido catastróficos. Parece la hermana del sur de Venezuela. Y de hecho lo es, mira la gran amiga que esta era con este y esta sigue en el poder. Lo cual es raro porque yo recuerdo que hace poco esta estaba siendo juzgada por varios crímenes. Me alejo de las noticias un tiempo y ahora es vicepresidenta. Pero bueno, volviendo al país. En Argentina hay dos religiones mayoritarias. La católica y el pedonismo. La religión católica tiene sus 10 mandamientos y el pedonismo tiene sus 20 verdades pedonistas. Y Juan Pedón vendría siendo como un Jesucristo argentino. ¡Pedoladrón! El pedonismo por alguna razón se ha mantenido hasta el día de hoy como una de las mayores influencias políticas en Argentina. Te estarás preguntando qué es el pedonismo, pero bueno, yo te lo voy a explicar. En resumen es socialismo argentino. Con su mate, su justicia es social y su odio es el sentido común. Tú sabes lo de siempre. Y como actual representante sería Cristina. Que no nos engañemos, esta es básicamente la presidenta. Este solo le enseña a leer a su perro. También hay algo que llaman kirchnerismo. Que vendría siendo la misma vaina que el pedonismo. Solo que le dicen así porque este cara de huevo y esta emo llevan jodiendo al país desde hace ya casi 20 años. Dejando cosas que los argentinos no quieren. Como un alto índice de pobreza, un montón de impuestos, una inflación super alta, una presencia brutal del estado que está en todos lados. Empresas yéndose del país y por supuesto bastante corrupción. En Argentina solamente falta que eliminen a las personas que investigan las cosas que le molestan a los que están en el poder. Como fue el caso Nisman. Para que... Ah no, olvídenlo. Ya lo han hecho. Tal como está el país al día de hoy, la única forma que puedes tener un buen sueldo en Argentina y llegar al menos a fin de mes es trabajando como traficante de azúcar o siendo político. Mira nada más cuánto ganan y las estupideces que dicen. Un estudio que se hizo en Estados Unidos muestra que aquellos que fallecen por el coronavirus lo hacen antes de lo que les iba a tocar por la estadística. Además, ustedes saben, hay 80 millones de diabéticos en el mundo que además tienen alto poder adquisitivo. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Vamos, que al paso que va a Argentina, las personas construirán balsas y se irán ganando a Dubái. O atravesarán la Patagonia caminando para llegar a Chile. Coño, se me hace que yo viste ese tipo de escenarios antes. Si te gusta ese tipo de contenido, suscríbete al canal, que hay mucho más por contar. Nos vemos en el siguiente video.